Pero hay que decir a nuestras autoridades máximas del Palacio de Gobierno, decirle al presidente traidores a cuál lado, lo que él tiene que buscar es la unidad y la lealtad entre todo el instrumento político, porque aquí ya se quiere aprovechar la derecha, y nuestros hermanos de las organizaciones sociales están totalmente muy bien ubicados y sabemos a dónde vamos a ir. Quizás algunos dirigentes de organizaciones sociales puedan haberse equivocado, pero tienen mucho tiempo todavía para recapacitar y ir en el lineamiento que nos da el instrumento político.